Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad. Y saber que no pasa nada, de que el gobierno nacional ha 37 días de irse, de que la prosperidad para todos pase a ser una utopía, estoy mamado de que al norte de Santander, siempre que venimos a esto, no venimos para trabajar el tema de las víctimas que ya están, sino siempre para hablar de nuevas víctimas. Y que el gobierno nacional no haga nada. Qué mamera venir siempre a esto, a perder el tiempo. Qué mamera. Parece que la región del Catatumbo no fuera Colombia. Parece que la gente que más muere en el Catatumbo no fuera colombianos. Porque como decía el Provinado, le paramos más bolas, a cuartos Maduro saca de Venezuela, para que esto le resulte y pueda dar la presidencia. A esto nos exponemos nosotros los norte-santanderianos a consejos de esto. A reuniones como esta, Chiru que gana el domingo la presidencia, porque le traen más víctimas. Porque le traen más fuerza militar para el Catatumbo. A esto nos exponemos, a unos consejos de gobierno, a unos consejos comunitarios, a esto, a unos consejos territoriales de justicia transicional. ¿Qué más? Siempre para hablar de víctimas. Siempre. Y a esto nos estamos exponiendo. Esto es lo que nos espera. Y no sé cuántos años. Pero qué mamita. Que no te desatander. Siempre nos sirven para hablar de nueva víctima. Pero no pasa nada. Doctor niño, de verdad que es bastante deprimente. La situación del Catatumbo. La situación anterior, que estuvo bien grave, le dieron al cárcel de emergencia humanitaria. De emergencia. O sea, allí hubo un derrumbe y tapó una carretera. Eso fue lo que pasó en el Catatumbo. Mientras habían muerto de violaciones en el Catatumbo. Es un alcance del gobierno nacional. A eso vino Naranjo. A eso vino Ribera. A decir que acá en el norte lo que hay es un derrumbe y tapó la vía. Que va para el Catatumbo y entonces hay que meter más y disilusionarlo. Pero en el fondo no pasa nada con las víctimas. No pasa nada. Qué triste. De verdad que a uno le da pesar. Venir a estas reuniones y tener que escuchar nuevamente que las víctimas no hacen nada. Que unos chiquitos. Unas ayudas, unos mercados. Y el gobierno nacional, ¿cuándo va a solucionar de fondo la problemática del Catatumbo? ¿Cuándo es que el gobierno, mi señor ministro, cuándo es que van a solucionar de fondo? ¿Cuándo es que van a solucionar de fondo la problemática del Catatumbo? Este señor que le dice al ministro de defensa, que es feliz, ayer ayudó el local, diciendo mentiras. Nunca se retractó. Nunca ha dicho que se retractó porque si pasaba algo. Bueno, qué tristeza este departamento con esta clase de dirigentes que tiene, con esos gobernantes que tiene. Qué tristeza. Y lo digo con mucha verraquera, pero con mucha contundencia. Qué amén con nosotros. De que venga el ministro, que venga el ministro, que venga, todos vienen y no hacen nada. Vienen a viaticar, no pasa nada. No pasa nada. Vienen solo a viaticar. No hay soluciones de fondo. Solo la prensa. Estuvimos en el Catatumbo, estuvimos, pero no pasa nada. No hacen nada. Porque cada día que nos reunimos aquí es para hablar de nuevas víctimas, de nuevos desplazados, de nuevas muertes. ¿Ya les quedan 37 días, viceministro? 37 días calentarios les quedan. Para islar. La propiedad para todos, la copia. Y para que vengan los neocolonizadores, los neocolonizadores, a quedarse con la tierra. Porque en el Catatumbo lo que hicieron fue lleno de Palma. Lo llevaron de Palma en Catatumbo. Pero la gente no ha dicho nada con ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más víctimas en este país? ¿Hasta cuándo más víctimas, por Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir matándonos? ¿Hasta cuándo ustedes como gobierno nacional nos van a dejar solos? Por eso es que digo con contundencia, me llamo Martín Carabalí y quiero que Gustavo Pedro sea presidente. Gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net Ya.